Bienvenidos a mi canal En este video vamos a ver Como reparar El claxon del auto Los elementos que componen El circuito del claxon Son las dos bocinas Acá en la caja de fusibles y relevadores Debe de haber Un relevador de claxon Aquí está Y Un fusible de claxon Que está acá Y Nos falta El interruptor del claxon Que está aquí Aquí abajo hay unas laminitas Flexibles Las apachurras Cierra el circuito a tierra La tierra la agarra De la barra de dirección Está por ahí Entonces esos son los elementos Las características De las bocinas En las bocinas de claxon Se utilizan Dos tipos de bocinas Unas son Bocinas de Campo a tierra Y Las otras son Bocinas de campo aislado Las bocinas de campo a tierra Tienen Una sola terminal Y Las bocinas de campo aislado Tienen Dos terminales Entonces Esta es Una bocina De campo a tierra ¿Por qué es de campo a tierra? Porque Esta tiene una sola terminal Por aquí le llega la corriente Y La tierra la toma De chasis Esta bocina Pues está Atornillada A esta placa Y de que agarra la tierra Entonces tierra y corriente Pues ya se activa la bocina En la de campo aislado Tiene Dos terminales Es una aquí La otra más o menos acá En una Le llega la corriente Y en la segunda Le llega la tierra Y ya Ese es todo el chiste De las bocinas Entonces Acá el El relevador De claxon También puede Identificarse como Horn H-O-R-N Horn relay Y El fusible Horn Y Aquí el empareaje Por un lado Ya eso quiere decir Que es el Que es el El fusible O puede venir Como Horn fuse H-O-R-N F-U-S-E Entonces Este relevador Puede ser de Tres O De cuatro terminales El relevador Pues sirve Sirve para que Una corriente Le llegue más directa Al dispositivo Y trabaje al cien por ciento El fusible Pues protege al sistema Para en dado caso De una descarga Que el cableado No se queme Y ya el El switch del volante El interruptor Sirve para Para cerrar el circuito Al hacer contacto Se cierra el circuito Y se activa el sistema Y ya Entonces Vamos a probar Ya que Identificamos Cuál Es el Relevador Y el fusible Vamos a probarlos Entonces Primero Está Vamos a probar El fusible De manera normal Debe de activarse En los dos puntos De prueba Ese está bien Y Ese está bien Entonces El fusible Está bien Paso siguiente Probar el relevador Quitamos el relevador Ya tenemos Muchos videos En el canal De como probar Este tipo De relevadores Entonces Si no saben Como probarlos Les recomiendo Que vean Un video De Como probar Este tipo De relevadores Pero ahorita Nos vamos a enfocar En el lugar En donde se conecta Entonces Si tu Si tu Relevador Es como estos Vamos a ver Como probarlos Y si es cuadrado Ahorita te digo Como probas Como se prueba Aquí No tenemos Numeración De nada Pero debemos De tener Dos corrientes En estos cuatro Debemos de tener Dos corrientes Entonces Vamos a ver Cuáles son Estas dos corrientes Ahí está Con la lámpara De pruebas Conectado Al negativo Estamos probando Corriente En la punta De la lámpara De pruebas Ahí hay una Y Ahí está La otra Entonces Corriente Es Esta de acá Y Esta de acá Esta Y Esta Entonces Cambiamos Al positivo La lámpara El caimán De la lámpara Al positivo De la batería Para probar Para probar Tierras Aquí debe de haber Una tierra Una tierra A ver Vamos a ver Donde está Aquí no Ahí está Ahí está Nuestra tierra Entonces La otra tierra Se debe de activar Al momento Ya ven que dijimos Que En la tierra En el volante Cierra el circuito a tierra Esa tierra Esa tierra Es la que Activa Este pin Entonces Vamos a pulsar El Vamos a pulsar El volante Y se debe de activar Vamos a tratar De Activar Ahí está Como vimos Pues ya Ya se activó Entonces Con esto Ya revisamos Que fusible El fusible Está bien El zócalo El zócalo De aquí Está bien Bueno Aquí donde se pone El relevador Está bien Y El relevador Está bien Porque si está funcionando Entonces Si quieren ver La prueba De este relevador La tengo en otro video Entonces Ya validamos Relevador Relevador Está validado Relevador El lugar donde se conecta El relevador El conector El fusible Ya lo validamos El switch Al presionar el switch Se encendió aquí O sea que El switch El interruptor Del volante Oprimimos el interruptor Y se encendió La lamparita Si no se hubiera encendido Tenemos que revisar El cable Que está debajo De esta terminal Y ver hasta donde Se interrumpió Si no está interrumpido Revisar El interruptor Del volante Lo que sigue Ahorita es Probar La bocina Las dos bocinas Para activar Las bocinas Ya dijimos Que tienen tierra Por la parte De acá atrás Entonces es Ponerles corriente Directa Aquí a este punto En las dos bocinas Y deben de sonar Aquí tengo Un caimán eléctrico Conectado Al positivo De la batería Está conectado Entonces Al momento De ponerle El caimán Ahí Debe de sonar Entonces Ahora acá Ahí está Entonces Con eso Comprobamos Comprobamos Que nuestro Nuestro circuito De claxon Está bien Comprobamos El interruptor Del volante Comprobamos El relevador Del claxon El fusible Del claxon También Y Las bocinas Entonces Este Sería todo Por este video Cualquier duda Pues ahí me Ahí me avisan Suscríbanse Al canal Por favor Hagan paro Y nos vemos Hasta el próximo video Hagan paro Hagan paro Hagan paro Hagan paro Hagan paro Hagan paro